El Gobierno del Estado de México entregó en una segunda etapa 58 becas Elisa Carrillo, en la categoría de principiante, que se suman a las 42 que fueron otorgadas a finales de 2019, lo que da un total de 100 becas que permiten a jóvenes talentos aprender danza clásica y contemporánea. Niñas y niños de entre 6 y 11 años se reunieron en el auditorio del Museo de Corte Moderno para recibir el primer pago de 12, que obtendrán durante un año con el compromiso de estudiar danza, poner el corazón en cada clase y transformar su vida. En el caso de Mariana Morfín Sánchez, quien logró quedarse en la compañía de ballet de Polonia, a los 16 años la joven representó al Estado de México en la Ópera de Cracovia, donde la invitaron a trabajar. Las niñas y los niños estudian en diversas academias, ballets, escuelas de danza y centros regionales de cultura de los municipios de Ocoyoacac, Atizapán de Zaragoza, Otumba, Tecámac, Chalco, Chiautla, Acolman, Chimalhuacán y Sinacantepec.